Creo que hago un plato de mi tierra, pues de Cataluña, yo creo. Mira, tú no te ríes, ¿eh? Te pondría la sopa típica sopa ucraniana de remolacha, que se llama borscht. Pues no lo he aprobado, ¿eh? Tengo ganas de aprobarlo, sí, sí, sí. Hacemos el café, sí, de Eritrea, es la primera vez, la comida de Eritrea también. Y es el día del 40, sí. Son los 40 días de... Porque tenemos, cuando tienes 40 días, tienes que celebrar. Pondría un café, que no puede faltar en nuestras conversaciones y nuestras tertulias. Pues mira, fufú, por ejemplo. Comida típica de mi país, que se llama fufú, y luego guachi. Unos macarrones con queso. Y yo a él, pues arroz con tomate. Por ejemplo, yo preparo un tajín de marruecos, comida de marruecos. También poco típica, si es que disuelo para llorar. Sí, claro. Y yo llorar. Yo te pondría así en el plato, ¿no? Un piso, ¿eh? Un piso de alquiler, así que... Un piso de alquiler. Me agrado esto muchísimo. Con calefacción barata. Sí, me agrado esto muchísimo porque es lo que necesitas. Es lo que necesitas. Claro. Un piso de alquiler.